¿Qué? ¿Tengo que sentarte? Claro No me había matado ¿Qué? ¿Cómo te va a matar? ¡Ay! ¡Cógete! Pero cógete, ve ¡Qué mal! ¡Ay! ¡No me ha de quemar! ¡Que no he vomitado! Si no es girada ¡Para, para, para! ¡Oh! ¡Qué mareo! Pues sí, no ha girado nada ¡Oh! La cabeza mata así Sí, hasta ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Súbete! ¡Por fa! ¡Pero cógete! Es que no te has cogido bien Pero eso es un mareo A ver Mira, para luego, graba Se ha conseguido llegar más rápido ¡Ah! ¿Dios qué? ¿Para la electricidad? ¡Dios! ¿Para qué te dio la electricidad? Pues porque soy pura electricidad ¿No te canta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no! ¡No ha acabado! ¡Pero no! ¡Vale! 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 ¡Como no se mata! ¡Jajaja! ¡Muyendo muchas cosas! ¡Jajaja! ¡Esto va a botar! ¡Jajaja! ¡No! ¡Pero quiero para la mañana! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más electricidad! ¿Ves? ¿Es que esto ha jugado la electricidad? ¡No! ¡No! ¡Se cuenta! ¡En los tres más puestos! ¡Nena! ¡Pero es que! ¡Pústate con el de pie el otro! ¡Ya hambre! ¡Quítate! ¡Espérate! ¡No te doy vuelta! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Qué tonta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero si! ¡No le da más rápido el camino! ¡Jajaja! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ay no! ¡Para! ¡Para! ¡Para que me mareas aún! Pues si no la vuelta ni la siniestro. ¿En qué mareas? No, la vuelta y se ha mareado. No, no. Aquí está una punta. ¡No! ¡No! Sufriendo la consecuencia. Sí. Qué chulo. Yo lo voy a botar. Vamos más fruto que yo no. Paloma que no te viste. Venga. Venga. ¿Pero esto cansa? No. ¿Qué va? Espera, espera. Espera, espera. No, que así no va tanto. Vale. Pero mi brazo, loco, loco. Loco, loco. En el cual loco, ¿qué te vas a hacer? Es que los van, ah. No, no. Sí. Loco. Loco, te está haciendo. Es que te vas a hacer una esquina. Es que te vas en una esquina. Yo también. Pero yo me he hecho para atrás Uy, me ha dado calambre otra vez O sea, tu cámara tiene contagio No es eso, es que yo también le tocaba antes Me ha dado calambre Vuelta Dale vuelta A ver cuánto dura El máximo Voy a botar Voy a echar Le voy a echar con la cara Es un marato Estamos muy lleno a 26 segundos Mucho nada ¿Por qué voy a pasar? ¡Fuera! ¡No puedo dar! ¡Espera! Ahora vuelto a ti ¡Corre! Sí, no Venga ¡Corre! ¡Uh! 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 Diferentía Que hace que ha崇rstado Te veo más... ¡Eh! ¡Eh! Ay, vale, vale, no puedo bajar Se ha muerto en estado de coma Estado de shock Tío, ¿por qué me he dado la electricidad? No sé, pero a mí no me toca ya Ahora que esto es capaz de fundirse Vale, ya está A meter la cámara en el ojo Bueno, ¿qué me contáis? ¿Os gusta la alpaque? Está muy chulo Mira cuánta gente Tú aquí no aguanto ahora Ya, ya estáis punta con la otra pierna Vale, un quinto segundo y ya Qué estirazo No, no, que me duele Qué estirazo Parece que está el mundo de color Sí Oh, baja ahora Baja y sube Bueno Pero te parece que está aquí Te doy vuelta No, que estoy ya mareada Pero te voy a tirar la electricidad Es que van a la electricidad Ah, vale, te veo La marea Bueno, pues esto es lo que ha pasado No, que no juego Que no juego Sí